El tiempo sin tocar, estamos ahí un poco... No, nada, es pegajoso, no te vas a caer. Está pensado. No hay forma de atentarlo, pero no. Está dando alcance de todos, o sea, no. Bueno, pues eso, el tema que vamos a tocar ahora es de una maqueta que sacamos hace... Pues no sé, cuando empezamos. Tenemos otra, que la primera tiene cuatro temas, la segunda dos, las tenéis ahí. A tres pavos, con la Cami de cincuenta pavos, las dos. ¿Solo? Solo, sí. Y nada, pues el tema este que vamos a tocar ahora es uno que pusimos ahí en la vieja. Y nada, los equipos tocando, porque lo tomamos como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!